Hay gente lo que da gente, papi es sin fe, me tengo guapa mi tapé Y porque papi abuel, así la rivali, y porque papi abuel, así la rivali Ancimo por las ganas en la paz, me sobe a hacer a la vida Y porque papi abuel, así la rivali, y porque papi abuel, así la rivali Ancimo por las ganas en la paz, me sobe a hacer a la vida Y porque papi abuel, así la rivali Ancimo por las ganas en la paz, me sobe a hacer a la vida Pero amaré para mi de puta caro, hay dispa que lo me gasee con vos Diz que daré grabar, no, da mi vida en la, no, para o a, no Y porque papi abuel, así la rivali 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 Duro, 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 duro. Vaya en la cura, si sale y va a buscar Todo el tiempo y se da una rama se ilusionando Arriba posee algo y corazón a navegar Tanta cana, turepiana, como a trompecai Queda fule enamorada Hey, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay,êts árabe, h 좋은 evening Tik jáquei vi呀 cargé Que vi einige não campeiam Mas vai limo carácter iluminador Tique, tique, me daba y veía Mas os trae, mas vida gustavo A tu madre culpa me llega aquí Mes que su tabata por nada Botabas con claridad en mi vida Mas vida y tu voz, me gusta Mas vida y tu voz, me gusta No un día que yo quería ir Ay, cada vida com vida y tu voz Cada uno da un vez Mas vida y tu voz, me gustavo A tu madre culpa me llega aquí Ahora tu me amas, me digas Que yo voy, voy, voy Mas vida y tu voz, me gusta Me gustavo Porque mi mundo me anda atrás Mi tempo me anda atrás O tempo vos rojás Esquilos de Mas vida y tu voz, me gusta Más mi rai, más mi joye Más mi rai, más mi rai, más mi joye Más mi rai, más mi rai, más mi rai Más mi rai, más mi rai Bate bom, que me pasa a buscar Baila donde, chefe donde, bote bom No subiribate, baila donde, ai Bate bom, que te pasa a buscar Baila donde, baila donde, baila donde, a Bate bom, baila donde, bote bom Va que go, boom, 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 boom Va que go, boom, 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 boom Va que go, boom, 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 boom Bigger love Tanto la papati Bigger love Oh, 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 oh Ano, bosa comida, gusta, cosmo, shi Bosa comida, mamasha, especial Bosa comida, mini, dilante, just a pezay Waa Bosa comida, mamadando, si Bosa comida, mamasha, especial Bita gusta, mitirle, tey chosna Para nos da Fati vai En goso Fati vai Na mi manera Fati vai Cosmo so Fati vai Mi manera Fati vai Fati, fati Fati, fati Fati vai vai Fati vai Fati, fati Fati vai Fati vai Fati Veda Fati Fati Quas acúbito me va a ser especial Y te gusta mi tirlo, te hechos na Para nos ampar Bativai, bativai A mi manera Bativai, bativai 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 Más me traigo, más me da un pecan amor Más me chervo, más me da un pecan amor Más me traigo, más me traigo, más me da un pecan amor Más me traigo, más me traigo, más me traigo